Cuando Dios creó la vaca, la creó en el campo, para que allí comiera hierbas y pastos. Si hubiera Dios querido la vaca urbana, con urbe y no con umbre, la habría dotado. Por eso en las ciudades se siente rara, cuando a vivir la lleva, la pobre baja. A la baja, importa cual sea su edad, la tormenta, la aflige toda su edad. Baja por la calle, le exigen placa, y si va por la acera, todos la apartan. Como no tiene luces rojas y blancas, para indicar que gira, mueve la pata. Viene hacia el equilibrio y se resbala, y cae sobre el asfalto la pobre baja. Y a la baja, no importa cual sea su edad, la tormenta, la aflige toda su edad. Si la vaca se canta, no para un taxi, porque sabe que en taxi viaja apretada. En el bus va más amplia la pobre baja, pero en el bus abusa y hasta la atracan. En el metro la gente provecho saca, no pasa quien se esmere, por opeñarla y a la baja. No importa cual sea su edad, la tormenta, la aflige toda su edad. Viene a hablar de vivienda, porque una casa, se la alquilan a lo que, de lo que valga. La alcoba es muy pequeña, como esta cama, y le toca instalarse sola en la sala. De este modo no puede la pobre baja, recibir cuando llega la visita, la alabanza. Y a la baja, no importa cual sea su edad, la tormenta, la aflige toda su edad.